Hola, ¿qué tal amigos? Pues el día de hoy vamos a hablar de la tragedia en Hidalgo, la inevitable tragedia en estos hechos siempre en cuanto al huachicoleo se refiere, no es la primera vez, desafortunadamente, ojalá sea las últimas, sin embargo, se están viendo todas las líneas de investigación, y una de ellas es que este acto fue intencional, eso también se está investigando por el nuevo fiscal, de eso vamos a hablar el día de hoy, y bueno, obviamente el punto de inicio es la lamentable noticia, el último corte de pues las personas fallecidas, son sesenta y seis fallecidos en este hecho ocurrido en Tlalhuelilpan, en el estado de Hidalgo, setenta y seis personas heridas, de ellos siete son menores de edad, los entre los heridos, y un niño de doce años que falleció por la explosión. El estado de Hidalgo, esto es muy importante, si ustedes tienen familiares o conocidos por allá, subió a su página web una relación de las personas fallecidas, aquí lo voy a poner un poquito más grande, es bastante extenso, ¿no? Obviamente son setenta y seis personas, pero incluso ahí viene la ubicación en donde están siendo atendidos, y ahí pueden encontrar más datos, si es que tienen dudas sobre alguna de las personas que pudiera haber estado en estos eventos. Bueno, vamos entonces con esta parte, el día de hoy Andrés Manuel, pues se transmitió una conferencia de prensa, justamente para dar el primer corte informativo de hoy sábado, unas horas después de estos lamentables eventos, incluso anunció que ya por las seis de la tarde estará dando un nuevo corte adicional más, y así lo seguirán haciendo conforme vayan avanzando los resultados, sobre todo los peritajes en estas investigaciones. En este sentido, Obrador, pues habló, hizo referencia a esta estrategia que se ha venido manejando ya en las últimas semanas, sobre todo ahora que cerró los ductos, de utilizar a gente para recoger la gasolina y arriesgarla, ponerla ahí como carne de cañón. Esto es lo que comentó Andrés Manuel. Constatar en lo sucedido en Tabasco, en Veracruz, en Puebla, en Hidalgo, en el Estado de México, y en otros estados de la República. Y ya lleva tiempo. Por eso la gente tiene estos recipientes sobre hechos en Acambay, parecidos, pero miren lo mismo, los recipientes y se intenta detenerlos y es muy difícil. Por eso el plan de llevar a cabo acciones de desarrollo. Y es que aquí hay varios, varios puntos de entrada, lo que ha trascendido son varios modelos de operación, por ejemplo, les dan una, les dan el aviso a los pobladores, ellos van, recogen la gasolina y se las entregan ya a los huachicoleros que la terminan comercializando, así ellos no se arriesgan en estos ductos. Por otro lado, también se ha dicho que los huachicoleros abren el ducto, les piden una cuota a los pobladores para dejarlos ir a esta zona que va alrededor de los quinientos pesos y ya lo que recoja cada uno lo puede vender y también hace su negocio. Esta también es parte de las investigaciones que va a hacer Andrés Manuel. Y el otro punto es por qué los militares no detuvieron a estas personas. Esto es muy importante porque también se dio a conocer esta conferencia de prensa, sobre todo también lo dijo el propio titular de la Sedena, comentando, es que miren, eran más de ochocientas personas, prácticamente cuando llegó la gran mayoría eran alrededor de ochocientas personas. Nosotros no podíamos iniciar una confrontación porque las cosas no iban a resultar bien, podrían resultar algunos civiles heridos, podrían resultar algunos militares heridos. La verdad es que no es una opción, ese es también un cambio importante de la mentalidad y por eso no se pues no se le enfrentó directamente, se les invitó, se les llamó a que se retiraran, pero se recibieron también algunas agresiones de los pobladores y ahí terminó la interacción con ellos. Entonces siguieron, siguieron hasta que finalmente ocurre la tragedia alrededor de las ocho, siete, ocho de la noche, cuando se empieza a registrar el incendio. Y entonces participó en esta conferencia el procurador, bueno, el fiscal general Alejandro Hertz Manero, quien pues habló de las líneas de investigación y sobre todo que fue un hecho de entrada intencional. Este delito es un delito muy grave, que tiene una penalidad entre 20 y 30 años. Todas las fuerzas periciales federales están trabajando con las del Estado para levantar todos los peritajes que nos van a determinar con precisión la responsabilidad de quién, de quienes cometieron o quién cometió este delito intencional, que tiene todas las consecuencias que han oído ustedes. Conforme los peritajes se vayan dando, los vamos a hacer públicos y los vamos a dar a conocer. Ah, no, de que fue intencional, fue intencional, evidentemente alguien fue el que, la persona que hizo esa perforación y que quería obtener ilícitamente ese material, eso no cabe duda. No, el incendio es la segunda parte, pero es consecuencia del primer delito, no es una situación aparte y la intencionalidad del delito está absolutamente a la vista, no hay duda. Lo que es la presunción de responsabilidad precisa, esa es la que tenemos nosotros que manejar con todas esas limitaciones de lo que le estoy diciendo. Muchas gracias. Sí, porque lo que señala es que obviamente en un escenario de pues de todo esto, donde todos prácticamente se carbonizó por el fuego, pues no quedan tantas evidencias y en el entendido de que también a los responsables señalados de abrir los ductos, de pincharlos y generar esta fuga, también obviamente se les va a acusar de ser responsables de las muertes de todas estas personas y también en esta línea de investigación que se va a seguir adelante para ver si el fuego, el fuego fue intencional, también lo que ya llevó y culminó en esta tragedia. Obrador hizo referencia porque también es una duda que muchos tenemos. Oiga, señor presidente, se está investigando, se va a buscar esta línea de investigación para ver si fue intencional y esto es lo que respondió. Va a ser la Procuraduría la que nos va a estar informando sobre este tema. Si se provocó la tragedia por alguien, por grupos, o fue un accidente por el riesgo que implica el estar extrayendo combustible de los ductos. Entonces, no está descartada la línea de investigación y es que en este evento, por ejemplo, en el de Acambay y ahora en el estado de Hidalgo, pues también ha llamado mucho la atención la gran, qué se le puede decir, cobertura de las redes sociales, porque hay videos por todos lados, no solo de la tragedia, no solo del fuego, sino también cuando estaban ahí todos los pobladores, hay prácticamente todos los ángulos de estos escenarios en los dos lugares, pareciera ser que era también parte de una estrategia mediática para combatir las acciones de Andrés Manuel en contra del huachicoleo. Sin embargo, en la primera instancia, por ejemplo, en el caso de Acambay, se da esta situación, Andrés Manuel se sigue de frente. En esta segunda instancia, que ahora ya hay una tragedia con la pérdida de vidas humanas, pues esperaban también que, pues, reculara un poquito el gobierno y dijera, bueno, vámonos a ir un poco más tranquilos, a lo cual Andrés Manuel dijo, no, señores, no nos vamos a detener, al contrario, con más razón vamos a seguir la investigación, pero van a entrar no solo a la investigación de estos hechos en sí, van a atacar el problema de origen, cómo operan, cómo trabajan estos delincuentes que manipulan a la población, cómo es que hacen que lleguen ahí estas tomas con todos sus bidones y sus cubetas y todo para recoger la gasolina y sobre todo, qué hacen con ella. Esto es lo que comentó Andrés Manuel, que va a ser parte de la investigación y los testimonios que van a buscar. El procurador habló de testimonios y por eso es importante saber cómo se da esta práctica en lo comunitario. Quién lleva a cabo la perforación del ducto, quién o quiénes, cuándo se sabe que hay una fuga, si se prepara, quién convoca, quién llama, cómo acude tanta gente, por qué los recipientes, qué se hace con ese combustible, se utiliza para consumo de los que lo recogen o se vende, cómo se vende, quiénes compran, reconstruir la historia. Pues ese es el objetivo también para eliminar el problema de raíz. Esto se va a complementar con los programas sociales que ya anunció Andrés Manuel, justamente para darles una opción a todos estos pobladores. Se entiende que recurren a esta actividad la gran mayoría porque no tienen otra fuente de ingreso y la idea es también irlo compensando, a pesar en el entendido de que una vez que tengan esta oferta, los huachicoleros les van a ofrecer más dinero, pero también por eso Andrés Manuel va a hacer unas visitas, ya las anunció martes y jueves, va a estar recorriendo a los poblados que van en estos ductos, justamente para presentar los programas sociales, convencerlos de que dejen de participar en estas actividades y ya no sigan arriesgando su vida, sobre todo porque ya está esta opción y vamos a seguir pendientes y esperando qué información más hay sobre la posibilidad de que este acto, lo ocurrido, la tragedia, haya sido premeditada. Bien amigos, pues es todo, espero les haya gustado la información y nos vemos más al rato.